Bueno, hoy estamos aquí en Villa del Carmen a la invitación de la Central de Campesinos del compañero Alfredo Martínez como Central de Campesinos Yacuiva. Bueno, nosotros estamos presentes acá todo el equipo técnico del ProSol siempre para poder informar. Se ha hecho el cierre, el Ejecutivo Regional ya sacó la resolución de cierre que ha sido el 13 de noviembre y también al mismo tiempo ha pasado un lazo de tiempo que nuestro Ejecutivo Regional Ingeniero José Luis Ábrego también inmediatamente ya sacó el instructivo del inicio del ProSol Gestión 2023 que hoy mismo ya está firmando, ya ha firmado el instructivo que ahora solamente nos toca es a trabajar con las nuevas carpetas como se ha quedado acá con el compromiso de la unidad de ProSol que hasta el 5, exagerando hasta el 8 de diciembre que todas las carpetas deben estar a la unidad y después esa carpeta se la va a llevar a Tarija para su respectiva aprobación y ahí culminamos y más que todo estamos esperando eso ahora nos queda trabajar en las nuevas carpetas con los nuevos comités eso es el compromiso de nuestro Ejecutivo y el compromiso de la unidad de ProSol y siempre vamos a estar trabajando en tema productivo una nueva historia José Luis Ábrego Gobernador del Gran Chaco